Gracias por permanecer con nosotros, acá en de mañana llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central, tenemos con nosotros a un querido amigo, comunicador, empresario, ¿qué más eres? Gerente General del Seguro Nacional de Salud, Senasa, amigo por supuesto, feliz día, tienes el color rojo en tu camisa, ¿tú tienes muchos amigos? No, lo traje para impresionar, ¿tienes muchos amigos? Buenos días, bienvenido. Sí, muchos amigos, pero más amigas, las mujeres son más leales, aunque los hombres... Ay, 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 dilo duro, dilo duro, que no lo escuche mi compañero, son más leales las mujeres. No, definitivamente, en la historia de mi vida las traiciones han venido de hombres, no de las mujeres. Sí, cada quien tiene casos muy particulares. No, no te puedo decir, pero es verdad. Bueno, gracias. Sobre todo el que lidia en el que hacer política, sabe de lo que... O sea, disfruta la traición, la saborea. Tú me lo dices o me lo preguntas, porque lo hemos vivido bastante en esas libres y todavía somos conocidos. Yo hasta llegué a definir las causas por las que se pierde un buen amigo, un buen hermano. Una de ellas es la muerte. Fundamentalmente, sí. Otras de ellas es... A veces se van del país, se distancian, pero no necesariamente se pierden. Se pierden. Ahora sí, que lo nombran en un cargo en el Palacio, un cargo ministerial. Frank, usted... Pero es por la ocupación. Lo que yo hago... Usted tiene un cargo de funcionario, gerente general del Seguro Nacional de Salud, y nos vienes a hablar, además, y agradecemos este entreme, sobre todo, que nos ayuda a fortalecer el lazo de amistad. Pero, ¿cuáles son las novedades que tiene el Seguro Nacional de Salud? La noticia más importante en el ámbito de la Seguridad Social se ha producido este año. Francis es abogado, conoce probablemente que la ARS estatal, Senasa, y las ARS privadas tienen 10 años, 10 años, un lustro de confrontación por el tema de con quién deben afiliarse los empleados públicos. La ley es 8701, que crea el Sistema de Seguridad Social y que creó todos los órganos del sistema. Establece en el artículo 31 que los empleados públicos de las instituciones autónomas o descentralizadas son empleados de Serasa, son afiliados de Serasa, pero las ARS privadas desde el principio entendieron que eso era una negación a la libertad de elección. Yo tengo derecho a tener la ARS que crea. Entonces, ese tema, yo no quiero... No voy a... Entraríamos en un debate... No quiero estar en opiniones en relación... Constitucional. Exacto. Pero los que establecen las leyes que son empleados de Senasa. Afiliados. Entonces... Se logró. No, se fueron al campo jurídico y ya se agotó el último recurso. El Tribunal Constitucional recientemente dictó una sentencia en la que ratifica que los empleados públicos son del Seguro Nacional de Salud. Por tanto, yo estoy en este espacio para decirle a todos los empleados públicos, aquí no hay empleados públicos, el más parecido es Julio, pero no lo es, a todos los empleados públicos que vengan a Senasa, que vengan a Senasa confiados, porque no vienen a cualquier ARS, vienen a la más importante ARS del país, vienen a la administradora de riesgo de salud, que dice en su lema que su ganancia es la salud del pueblo dominicano, la salud de los afiliados. Senasa no busca ganancia. En consecuencia, por esa mística, por esa filosofía de compromiso de servir a la salud del pueblo dominicano, Senasa no niega cobertura, no rechaza dar la cobertura que establece el catálogo de servicios, sino que vamos más allá muchas veces de la cobertura. Es decir, Julio tiene un problema, es afiliado del régimen contributivo y el catálogo de servicios le dice que este procedimiento no está en cobertura o que él tiene que pagar una diferencia de X cantidad. Y Julio no puede porque hay gente pobre que tienen el… todos esos empleados del ayuntamiento son gente pobre y tienen un seguro contributivo. Y tienen un salario pírrico. El 20%, el copago del 20% de 200 mil pesos son 40 mil pesos. Yo quiero que tú me digas, Alex Díaz me llamó hace unos días por el caso de la fallecimiento de Rafelito, que fallece en un centro médico local y no entregan el cadáver porque tiene que pagar una diferencia. Una diferencia. Para la familia de Rafelito, 20 mil pesos es mucho dinero. Es mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, pregúntese cuánto… Entonces yo llamé a una auditora, la auditora fue al centro médico y entregan el cadáver. ¿En qué ARS privada se produce eso? Ese no son sus problemas. Ese sentido de solidaridad, de compromiso. Eso es claro. Entonces, no… Rafelito, quien padeca. Deben venir, deben venir, porque la ley lo establece y vamos a establecer los mecanismos informáticos para que sin violar derechos adquiridos, poderlos traer de forma masiva. Ahora, si vienen, no tu propio, por su propia iniciativa, como dicen, el que da alante, da dos veces, el que cruce el río alante, bebe agua limpia. Es si yo puedo entonces tomarme el tiempo para decirle quién es ENASA, para decirle, por ejemplo, puede ser que el director de una oficina regional, ¿qué te digo?, un director regional de agricultura, por ejemplo, puede decir, nosotros no podemos ir para allá porque nosotros donde estamos tenemos un plan complementario. Y entonces yo digo, pero ENASA tiene cuatro planes complementarios, uno de ellos, premium con categoría de hotelería. ENASA es una institución tan moderna que yo digo que el día que el Estado Dominicano, todas esas instituciones se parecran a ENASA… ¿Que hicieran las otras, que hicieran a ENASA? Ah, por supuesto. Esa es la cuestión. Bueno, tú te refieres… Tendríamos un país completamente diferente. Te refieres a organización y administración, porque aquí hay otros ejemplos que pudimos verlo a través del tiempo y que son muy pocas de las instituciones que se han descentralizado y que tienen operaciones, y siendo estatales parecen empresas privadas, bancos de reserva, aduanas, impuestos internos. Sí. Es decir, que son empresas que incluso han tenido la astucia de proyectar esa organización al punto que hay profesionales que prefieren trabajar ahí en el sector público que en el sector privado. Bueno, mira, Frank, lo que tú decías… O sea, llega aquella vieja teoría económica de que el Estado es un mal administrador. No, no. ENASA la hecha. ENASA le reivindicó al Estado. Bueno, el Estado no es mal administrador. Quizá es la única institución que se maneja. Usted es mal administrador. Si usted es un político corrupto y lo nombran al frente de una institución pública y usted es incompetente y ladrón, pues tiene que ser mal administrador. ¿Cuánto se estima deberán ser afiliados o afiliarse al SENASA partiendo de esta premisa? Bueno, tú sabes que SENASA tiene un millón de afiliados del régimen contributivo. Acababa, lo dijiste aquí en una ocasión, ¿cierto? Claro. Tiene más de un millón de afiliados del régimen contributivo. Ahí hay mucha gente que es empleado público. Sí. Por ejemplo, yo soy empleado público. Correcto. Y esto es en SENASA. ¿Y subsidiados cuántos hay? Cuatro. Cuatro millones. Entonces, se calcula que aproximadamente... Pues se hace necesario para la sostenibilidad que vengan esas cantidades porque si hay cuatro millones de subsidiados no van a quebrar. Esa es la esencia. Ese es el pensamiento. No van a quebrar. Ese es el pensamiento fundamental. Nosotros tenemos que manejar cuatro millones de afiliados del régimen subsidiado, gente extremadamente pobre con una cápita de... Miren a Venezuela. ...es pequeñas. Claro. Entonces... En el caso del hospital famoso de... O el centro médico famoso de Santiago, que el Estado tenía ahí también participación. Tenía, tú lo dices. Salió que ya vendió esa participación. Sí. ¿Con el seguro de SENASA se puede accesar? El privado, sí. Claro. Con el público. Con el privado en todo un lado aquí. El público, ¿no? En cualquier centro médico. Con el público, tú vas al... Con el seguro subsidiado, tú vas a un centro público, si es referido, porque el centro público no tenga la capacidad resolutiva. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un contrato con Secanor. ¿Secanor? Sí. Con el doctor Federico Campos, para tratar casos de emergencias cardiovasculares. Porque ellos tienen un plan como de servicio, de solidaridad, con ciertos pacientes. La fundación tiene, además, un plan de asistencia social a gente pobre. Pero lo tenemos porque el hospital San Vicente no tiene capacidad instalada en este momento todavía. Fran, permítame que doña Felicia entre con el café. No quiero que se le vaya a enfriar. No, no, por supuesto. Este cafecito riquísimo es el de doña Felicia. De doña Felicia, ¿puede continuar? Sí. Buenos días. Buenos días, Felicia. Felicia de la amistad. Amén, igual para usted. Felicia, gracias. El San Vicente no está todavía en capacidad de hacer un cateterismo. No. No. No tiene los... Gracias, Felicia. Tiene los médicos. Uh-huh. Muchas gracias. Pero el San Vicente más tarde y más temprano lo va a hacer. Ya están haciendo dople. Uh-huh. Tienen un tomógrafo el más moderno de la región. Que no... Son fotografías de los órganos que te toman. Con detalles microscópicos, visibles. Un tomógrafo de alta calidad. ¿En el hospital? El hospital San Vicente está haciendo sonografía, endocopía, colonocopía. Y un día de estos va a ser cirugía cardiovascular. El día que haga cirugía cardiovascular, nosotros terminamos el contrato con el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector público es el responsable de la salud de los afiliados del régimen subsidiario. Ojalá fuera... Ojalá llegáramos a un estadio en que todos los ciudadanos podamos confiar en los centros de salud pública, porque tienen tanta competencia como los privados. Eso va a ser que el costo del servicio de salud va a ser, además, que la calidad del servicio sea mejor. Fran, pero en la forma que lo ha planteado el presidente, con la deficiencia... Porque tú estás hablando de lo que sería lo ideal o lo que vamos a llegar. Hacia donde vamos, tenemos que llegar. A donde debemos de llegar. Hacerlo hoy, ciertamente, aún, que él diga que somos un poco parejero y con parones o algo así, ¿cómo fue? Sí, sí, por ahí iba el término. Como que somos un poco... Nos privamos mucho los dominicanos y no nos gusta ir a los hospitales. No nos gusta ir a los hospitales. Igual. Pero son esas las debilidades que ponen a uno... Bueno, eso lo dijo el empleado número uno del Estado. Que él no va al hospital ni sus hijos, ni su mujer, ni nadie, ni su familia. Pero verlo en su casa. Me gustó ese señalamiento porque muchas veces nos olvidamos que cuando hablamos del presidente creemos que es tan superior. No, el presidente. Es el empleado número uno del Estado. Y es el ejemplo. Ese debe ser. La norma se dice. Pero debe ir al hospital, no a Miami. Antes de que se nos vaya el tiempo, la música nos lo indica, que ya estamos casi terminando. ¿Qué pasa con las instituciones públicas que tienen su ARS privado? Como por ejemplo, la UAS. No, la ley está clara. Ya con ese... Que todos los empleados públicos... Son públicos. Son de SENASA, excepto... Exacto. Aquellos que tienen ARS de autogestión. Colegio médico, maestros, UAS. Pero ¿qué pasa en la práctica, Raquel, compañero? Julio, Francia. Lo que pasa es que esas ARS de autogestión de los gremios son insostenibles financieramente. Pero viven quejándosele. Son insostenibles financieramente. Los profesores que no funcionan. Y al mismo tiempo tienen una limitada red de prestadores. Entonces los propios miembros... Algunos están por solidaridad con su gremio. El maestro por solidaridad. Y obligatoriamente le descuentan eso. Al igual como los empleados de la UAS. Así es. Es obligatorio. Pero ellos están viniendo voluntariamente. Ustedes tienen cobertura de medicina, de medicamentos. Cobertura de... Farmacia. Farmacia. Sí. El régimen contributivo. Contributivo. El básico. Tiene un tope de 8 mil pesos al año. Es poco. Si no lo consumen... Pero eran menos. Eran 3 mil los otros días. Lo aumentan a 8. Si no lo consumen, me lo ponen para el otro y lo voy a acumular. Eso es una receta. Lado de la acumulación. Eso se discursa. Eso tiene que cambiar. Eso es un robo para mí. Gracias, Frank. Gracias de tu casa, por supuesto, Telenor. En donde laboras también. Yo quiero una fotografía aquí. Claro que sí. Eso será. Eso será ya ahora en la pausa. Gracias, Franciada. Gerente Regional de Seguro Nacional de Salud. Gracias. Senas. Ha venido a traernos buenas nuevas. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros.